Muy buena gente, para hoy os traigo una exclusiva, sí señor, os voy a enseñar unos samples de ingeniería que me han mandado MSI, concretamente son dos monitores 1080p de 180 Hz de 25 pulgadas, bueno, 24,5 y que aún no han salido al mercado, recalcar eso, que estos modelos están en preproducción aún y me los han mandado pues para que los testee un poco y de mis impresiones, esto no es una review, no voy a hacerle pruebas técnicas ni de colores ni de tiempos de respuesta porque no es un producto final, así que simplemente os voy a dar un pequeño acercamiento y ya os adelanto que tienen bastante buena pinta, hace unos días estuve en streaming abriéndolos y haciéndolo unboxing con vosotros, muchísimas gracias a todos los que estuvisteis por ahí, que por cierto si no me seguís pues en la plataforma morada, todos los martes a las 22.30 hago de manera regular y luego algún día que se me va la cabeza pues también hago, este concretamente fue un directo un poco improvisado pero que al final salió bastante bien y nada, yo os traigo aquí un poquito los highlights, voy a empezar diciendo las diferencias entre estos dos modelos porque acabo antes y es que son el G255F y el G255PFE2, perdonad que lo lea pero la verdad es que los nombres son un lío, la principal diferencia es que el primero tiene una peana que no es regulable, es de estas pues sencillitas en forma de V que la verdad es que se siente bastante bien construida pero simplemente solo puedes tiltearlo y el segundo modelo pues si que tendría una peana regulable y además bastante completa, podemos regular la altura, girar, rotar en ambos lados, cosa que está bastante bien y también podemos girar el monitor sin la necesidad de mover la peana y la verdad es que los ángulos de balanceo y de rotación están bastante bien, además tenemos ahí un buen hueco para pasar los cables, en el primer modelo pues es un accesorio que se adhiere la parte de atrás para dejarlos un poco más organizados y también este segundo modelo tendría altavoces que son de 2 vatios y bueno para ser de monitor pues ya sabemos que no son especialmente buenos pero tampoco los he escuchado excesivamente mal, he escuchado altavoces mucho peores en monitores, para salvarte un poco del apuro la verdad es que te hacen el apaño, ahora estés escuchando los altavoces y ya está porque me he puesto a hacer varias comparativas y la verdad es que los veo exactamente igual pero tanto en lo físico como en la propia calidad de imagen en los menús y todo el rollo así que bueno esas serían las únicas diferencias y nada vamos a empezar a hablar de la tecnología de la pantalla en sí que es IPS ya sabéis que en estos rangos de precio a mí me parece la mejor tecnología que pueden meter, mejor que VA y TN y la verdad es que se ve bastante bien, estuve poniéndole los típicos vídeos de Perú 8K y todo el rollo y la verdad es que los colores se ven bastante guays, esto sin tocar ningún tipo de ajuste dentro y bueno también comentaros que tiene un modo sRGB para limitar la gama, cosa que está bastante guay y además te permite ajustar el brillo, en muchos monitores al meter el modo sRGB pues no te deja ajustar ciertos parámetros, este también es el caso porque por ejemplo no podemos ajustar el contraste pero nos dejan desbloqueado el brillo cosa que está bastante guay y eso otra con respecto al brillo pues estos se venden como que llegan a 300 nits y la verdad es que estoy más o menos de acuerdo estarán por ahí entre 250 y 300 nits me he dado cuenta que al subir más del 80% de brillo pues no se nota mucho pero ya sabemos que estos son samples de ingeniería y no es el producto final pero bueno si andará por ahí lo que no me cuadra es el tema de las gamas de colores y es que estos monitores se venden como White Gamut o eso pone en la caja, bueno en la caja y en la página web se vende ahí con la especificación de White Gamut pero me choca un poco porque cosa que hacen bastante bien los de MSI ponen exactamente el porcentaje de gama de color que cubre el monitor y si nos vamos pues vemos que cubriría un 82% de Adobe RGB, 78% DCI-P3 y 99S RGB y claro White Gamut normalmente se refiere a que tienen porcentajes en DCI-P3 un poco más altos y aquí sin embargo ponen 78% entonces no le veo mucho sentido al tema, a lo mejor tienen que actualizar algo porque los modelos no han salido al mercado, mi percepción es que sí que va a ser mejor de un 78% en DCI-P3 pero como no puedo pasarle test pues no lo sé así que tendréis que esperaros a la review final por eso os animo a que os suscribáis porque imagino que estaré cubriéndola y por si alguno se lo pregunta esto no es una diferencia entre los dos modelos ¿vale? este es el G25F y también tenemos las mismas gamas de colores que en el modelo que tiene pues el stand regulable así que bueno tendría sentido que a lo mejor el modelo con el stand regulable que es un poco mejor e intuyo que será más caro tuviese mejores coberturas en gamas de colores pero no es el caso porque aquí se anuncian de la misma manera al menos en el momento que estoy grabando este vídeo. El tema de los ángulos de visión pues la verdad es que es lo normal ¿vale? un panel IPS 1080p unos buenos ángulos de visión he visto monitores IPS con mejores ángulos de visión y también con peores así que estarían un poco en la media y lo que sí que destaco de estos dos monitores es el acabado mate ya que es bastante fuerte esto del acabado mate por si alguien no sabe lo que es es para que no refleje tanto es decir tú le pones ahí una luz directa y no se ve tal cual esto es una diferencia con respecto a otros monitores que tienen acabado glossy que por cierto escasean muchísimo y como entenderéis pues hay diferentes tipos de acabado mate algunos más fuertes que reflejan menos y otro que reflejan un poco más en este caso considero que es bastante fuerte uno de los problemas cuando metes un acabado mate muy fuerte es que puede enturbiar un poco lo que viene siendo los colores y la nitidez de la pantalla en este caso no he notado que la enturbíe demasiado pero sí que es bastante fuerte el acabado mate o al menos más fuerte que los monitores que utilizo de manera diaria que bueno son de otra gama ¿vale? porque son 1440p no tienen nada que ver con estos y bueno no tienen HDR o al menos estos samples de ingeniería pues no llevan la opción de activarlo y vamos a hablar ya de los tiempos de respuesta se anuncia como un milisegundo grey to grey que esto básicamente hace alusión a que una de las transiciones del cuadro de tiempos de respuesta con el modo de overdrive al máximo llega por debajo de un milisegundo ya sabéis un poco lo que opino del tema los que me seguís más en el canal os voy a dejar por aquí un vídeo porque es un poco marketing más que otra cosa y no es algo que haga exclusivamente MSI lo hacen todas las marcas lo de poner un milisegundo grey to grey cuando los tiempos de respuesta del monitor pues son más o menos buenos pero bueno si tenéis curiosidad ir a echarle un ojo al vídeo y ya está y bueno que os puedo decir por los 180 Hz la verdad que los noto bastante fluidos no os puedo enseñar ningún tipo de ufo pero lo he notado bastante bien he estado ahí moviendo ventanas en el escritorio de windows tiene tres modos de overdrive concretamente el del medio es el mejor el fastest está ahí un poco regular ajustado a ver si lo terminan de afinar y poquilla cosa más os puedo decir no sabemos tampoco el panel exacto que montarán pero lo que si os puedo decir es que van a venir como a sustituir o a renovar a este monitor que muchísima gente me ha preguntado en el canal porque tiene un precio normalmente muy atractivo 135 euros y bueno este es el g 24 4f y esto pues serían el g 25 5f así que está un poco cantado que bueno van a sustituirlo y la verdad que me alegra mucho poder hacerle la review porque el precio de estos monitores va a ser como máximo de 150 euros van a tener la exclusiva con amazon según lo que me han comentado y nada muy muy buena pinta ya veremos cuando llegue el producto final qué tal está notaré todos los detalles los tiempos de respuesta exactamente los colores como los reproduce los mejores ajustes para este monitor así que si no lo queréis perder os aconsejo que os suscribáis y si os ha molado el vídeo con las primeras impresiones pues obviamente un buen me gusta también agradecer a msi por hacer esto posible que hayan confiado en mí para enseñaros los monitores la verdad que estoy súper contento de cómo está yendo el canal y la aceptación que están teniendo los vídeos así que se va anotando con cosillas yo puedo traer contenido por así decirlo pues más exclusivo así que nada gente apoyo y nos vemos en más vídeos o directos chau chau